Leonor, lista para romper con las normas que Leticia tenía impuestas en Zarzuela. Leonor se acerca a sus seguidores imponiendo un cambio drástico en la Zarzuela que pone fin a una de las prohibiciones de Leticia. Leonor está próxima a poner punto y final al año que ha marcado un antes y un después en su papel dentro de la monarquía. El pasado mes de octubre celebró la mayoría de edad y juró la Constitución, comprometiéndose así a ser la futura heredera al trono. Sin embargo, el compromiso de la princesa de Asturias no finaliza con la llegada del nuevo año. Le aguardan numerosos compromisos en su calendario que pondrán en valor todo su aprendizaje hasta el momento. Leonor representa el cambio y, como tal, ha decidido romper una de las reglas de Leticia implantando una herramienta para comunicarse con sus seguidores. Leonor da un paso al frente para acercarse a sus seguidores. Leonor es la gran apuesta con la que cuenta la monarquía española para dejar atrás la imagen obsoleta de la institución. Las recientes polémicas han puesto en jaque la imagen de la realeza y la princesa de Asturias representa mucho más que la continuidad. La joven es la figura dentro de la casa real mejor valorada y Leticia sabe que gran parte de ese éxito es suyo. La reina ha tratado de prepararla para su futuro como sucesora al trono, controlando todos y cada uno de sus movimientos. Aunque Leonor no parece dar muestras de querer que le marquen la senda que debe seguir, si hace poco desafió a su madre queriendo lucir su propio estilo, ahora la princesa ha roto otra de las normas de la zarzuela. Concretamente, la que hace referencia a mantenerse alejada de las redes y de sus seguidores. A diferencia de otras realezas como la británica, que sí cuentan con su perfil en las redes, la monarquía española se niega a hacerlo.